Bueno, estamos dentro de la tienda de anochecidos. Escúchame, todos esos papeles hay que cogerlos y suplarlos. Esto es, espérate, mil dolares. Y está soplando un vendaval bastante... Bueno, bien arracheado y hemos puesto ahí las mochilas como... para sostener los palos. Es un mal día para nuestra expedición. Sí, porque se nos hemos perdido ahora el viento. Pero bueno, los serpas... Si resistimos esta noche ya nos podemos ir a todos los montes del mundo. Bueno, vamos a ver si dormimos algo.